Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para hoy, 14 de enero de 2014. Como podemos observar en nuestras últimas imágenes de satélite, persiste el tiempo seco a nivel nacional, pero se ha presentado algo de nubosidad, especialmente en sectores del Pacífico colombiano y la zona de la Amazonía. El pronóstico del tiempo para la sabana de Bogotá durante la mañana presentará condiciones de cielo parcialmente cubierto con tiempo seco y algunos intervalos soleados. Durante las horas de la tarde y de la noche esperamos un fortalecimiento de la nubosidad y aunque persistirá el tiempo seco dentro de la ciudad, no se descartan algunas lloviznas específicamente hacia la zona norte de la sabana, las cuales podrían ser de carácter muy ligera. El pronóstico a nivel nacional nos presenta durante la mañana en la región caribe tiempo seco, al igual que en el archipiélago de San Andrés y Providencia. La orinoquía colombiana y la zona norte andina también tendrán unas condiciones de tiempo seco con cielos parcialmente cubiertos. Sobre el Pacífico colombiano, tendremos algunas condiciones un poco más cubiertas, predominando el tiempo seco en la mayor parte de la región, pero sin descartar algunas lloviznas hacia el departamento del Chocó. Sobre la Amazonía colombiana, tendremos condiciones mayormente cubiertas y la presencia de lluvias, particularmente en sectores de Guainía, Baupés y Amazonas. Para las horas de la tarde y de la noche esperamos un fortalecimiento de la nubosidad a nivel nacional. Sobre la región caribe, persistirán las condiciones de tiempo seco, al igual que en el archipiélago de San Andrés y Providencia. La zona norte andina y la orinoquía colombiana persistirán con condiciones de tiempo seco, pero en la parte central andina y en el Pacífico colombiano tendremos algunas lluvias de carácter entre ligero a moderado, siendo las más intensas específicamente en sectores de Valle, Cauca y Nariño. Sobre la Amazonía colombiana, tendremos un fortalecimiento de la nubosidad y tendremos lluvias entre ligeras a moderadas, específicamente en sectores de Guainía, Baupés, Amazonas y el oriente del Caquetá. Las alertas vigentes para el día de hoy se indican bajo los siguientes temas. Alerta roja por probabilidad de incendio sobre la cobertura vegetal en amplios sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y Andina. Alerta naranja por deslizamientos de tierra en áreas inestables y alta pendiente de los departamentos de Caldas, Nariño, Chocó, Cauca y Tolima. Alerta naranja por oleaje y viento sobre amplios sectores del mar Caribe colombiano. Y alerta naranja por posibilidad de heladas en el altiplano cundiboyacense. Recuerden, para mayor información nos pueden visitar en la web www.idean.gov.co sección pronósticos y alertas o comunicarse a las 24 horas del día con el meteorólogo de turno al 352-7180, opción 1 en la ciudad de Bogotá.